El país está dividido y el sueño que nació en 1917 con la creación de la Constitución corre peligro. Pero una nueva generación de líderes emergerá. Hombres de percepción, innovación e ingenio. Durante las siguientes décadas, estos hombres, cada uno como un gigante, cambiarán la historia e impulsarán su país a la grandeza. Lorenzo, hijo, ¿dónde está el pastel de la señora Emma? Ah, lo tengo por allá. Bueno, date prisa, mi amor, que lo espera. Ah, don Alberto, ¿salió el pedido de conchas? Sí, señora. Bueno, veré que me empaque. Hijo, necesito que entregues el pastel a doña Emma y después me cubras en la caja, ¿puedes? Sí, mamá. En 1928, con los 11 mil pesos que había ahorrado su madre con una casa de huéspedes, el padre de Lorenzo Servitje y sus dos socios rentan una casa y abren una pastelería. La llaman El Molino, retomando el nombre de la afamada pastelería de Buenos Aires. Su pastel. Será una delicia. Muchas gracias. La convirtieron en un local con aire italiano, lujosos mármoles y vistosas vitrinas. Su madre las decoró con flores de mastuersos y gladiolas. Fue éxito desde el primer día. Veinticinco pesos. Gracias. Buen día. En fiestas como en la época de las Marías, la época del pan de muerto, de roscas de reyes, había verdaderamente tumultos para entrar. El Molino laboraba todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y no había descansos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué gusto verte a Raúl? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal? La espera. Manito, ¿cómo estás? ¿Ya te atendieron? No. Paulita, por favor, hija. Juan, toma un poco, ¿cómo te sientes? Un poquito más, no te voy a mentir. Es suficiente por hoy, Juan. Vas a venir y meterte a la cama ahora mismo, ¿entiendes? Ay, mujer, pero... No hay pero que valga, Juan. Es mucho por hoy. Está bien. Por favor. Te voy a hacer caso. Cuando Lorenzo tiene 16 años, su padre cae enfermo por reumatismo. Lorenzo abandona sus estudios en el internado católico para ayudar en El Molino, la pastelería familiar. Lorenzo ayuda en todo lo que haga falta. Hay días que le toca ayudar en la cocina, otros días atiende a los clientes y por las noches pone orden en la administración. Saluda, mi abuelo. Gracias. 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 No me estarás haciendo lío, Lorenzo. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, hijo? Pues, ¿venir a trabajar o no? ¿Qué haces? Siéntate. ¿Cómo va todo por aquí? Eh, muy bien. Oye, pero los médicos dijeron que es demasiado pronto. Los médicos, nada. Uno tiene que venir aquí a trabajar como se debe, como está mandado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Vengo a entregar el pedido de huevos. Hasta luego. ¿Y qué más? ¿Le has ayudado a tu madre? Sí. ¿Eh? ¿Y todo bien? Sí. Sí. ¿Quién más debe? ¿Ya vinieron a pagar todos los de hoy? Con prensa, señor. José, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿tu familia? Muy bien, gracias, señor, también. Gracias a Dios. Gusto en verte, ¿eh? Igual, Lorenzo, te dejo la nota. De los huevos. Está todo bien. ¿Cómo ves al nuevo patrón, eh? Bien, bien. ¿Eh? Ya me va a quitar la chamba. No, ¿cómo cree? ¿Quién sabe? Bueno, José, gusto en verte. Igual, señor. Mucho gusto. Me ayudan mucho a tu familia. Claro que sí. Sobre todo a tu papá. Sí, yo le digo. Ándele. Nos vemos, Lorenzo. Adiós. Adiós. Pórtese bien. Sí. Bueno, Lorenzo, yo me voy, ¿eh? Si tienes alguna duda, me dices. Sí. Y no me hagas lío. Nada. Del año de 1936, falleció primitivamente mi padre. Y Lorenzo se dio cuenta, pues, que no podía dejar a mi madre. Y tomó las riendas del negocio que dejó mi padre. Estoy seguro que sería un muy buen negocio, Lorenzo. Seríamos socios de una oficina de representación de productos extranjeros. Ahorita con la guerra hay muchos productos que están faltando. Mira, por ejemplo, esta camarita. A ver. Son americanas y muy baratas. Está increíble, José. Lo que podría hacer es llamar y ver si la podemos distribuir aquí. Le podemos decir a Jaime entrarle al negocio. Sí, Jaime, aparte tiene experiencia en ventas. Señor, hola. Disculpe. Disostemos una foto, por favor. Señor, no, no, disculpe. ¿Qué haces? ¿Qué? Disculpe, ¿qué? Quiero una foto de ese momento antes de nuestro primer negocio propio. Sonríe. Camaritas, vas a ver lo bien que nos va a ir. Lorenzo consigue ser distribuidor de cámaras fotográficas. Como no tiene tiempo de venderlas, su amigo José Mata y su primo Jaime Jorba son quienes se ocupan de ir a las tiendas. Es tú. Hola, Lorenzo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando. Síganme. Hoy ha sido un gran día, un gran día. Vendimos todo, Lorenzo. A vete, José. Vendimos toda la primera tanda en solo tres puntos. No toques nada. Te vendaste este delantal, Lorenzo. Magnífico. No toques el delantal. Está blanco y mañana lo tengo que usar. Uy, conchas. No las toques. Ahora lo comes. Ya tengo los papeles para que firmemos. Y lo vamos a asociar en partes iguales. ¿Con los tres mosqueteros? Algo parecido. Todos para uno. Uno para todos. Bueno, ya, déjenlo ahí. Ya, déjenlo. Al poco tiempo crearon Importex. Eran jóvenes sin experiencia ni capital, pero con grandes ilusiones. El señor Mata era el que se encargaba de buscar las representaciones. El señor Horva se dedicaba a vendedor. Y me ha dicho, don Lorenzo, muchas veces, dice, ese hombre vende lo que le pongan enfrente. Los cálculos de lo que hemos estado ganando. Está muy bien, ¿no? Los tres jóvenes no tardan en aumentar sus ventas. Esto, esto, esto es un horno de bizcochos. Se fabrica en Estados Unidos. Y he estado pensando en entrarme uno a la cocina. Está muy moderno. Ahora, ¿cómo lo instalamos? Pues, aquí está en el manual todo, tío. ¿Cómo se instala? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que no? El problema es que está en inglés. Lorenzo compra un nuevo horno que se utiliza en los Estados Unidos para fabricar de manera más efectiva los bizcochos. No, no le entiendo nada. ¿Qué hacemos? Si es que voy a... Voy a llamar a Alfonso Velasco. De hecho, la fábrica me recomendó hablar con él. Dijo que es el único en México que ha usado algo como esto. Velasco. ¿El ingeniero de Pan Ideal? El mismo. ¿Cómo le va, ingeniero? Disculpe. Alfonso Velasco proviene de una familia dedicada a la industria panadera y fue enviado por su padre a estudiar a los Estados Unidos al American Institute of Bacon. Alfonso es ingeniero. Su padre fue el fundador de Pan Ideal, el primer fabricante de pan en caja. Así que este aparato les está causando dolores de cabeza. No hay máquina que sea racista al ingeniero Velasco. Manos a la obra. Alfonso accede a ayudar al tío Jaime a instalar adecuadamente el nuevo horno. ¿Cómo ha estado la empresa, Velasco? Mal, Lorenzo. Cuando volví a estudiar en Estados Unidos, mi padre tuvo que vender la fábrica. La perdimos. Al poco tiempo, él murió. Ni más sentido, pésame. Si hubiera mejor distribución, si hubiera mejor calidad, este negocio podría ser magnífico. Lorenzo ve la posibilidad de un crecimiento, vislumbra una nueva actividad a realizar. Se enciende la chispa que dará vida a una industria. El problema es que a mí me gustaría cambiar. Su tío toma un curso de panificación por correspondencia del American Institute of Vegan. Lorenzo planifica los detalles para comenzar la fabricación de pan. He podido mejorar el precio. Lo tenemos que conseguir en otro lado. No puedo con esto ya, Lorenzo. Aprender a hacer pan por correspondencia y en inglés está volviendo loco. Tenemos que encontrar una solución más práctica. Oye, tío. Es solo una idea. ¿Qué te parecería meterte socio al ingeniero Velasco? Socios. Lo que realmente necesitamos, Lorenzo, es concentrarnos en la inversión inicial. Eso déjamelo a mí. Si les interesa, podemos poner algo de dinero y comenzar nosotros. Ya sabes que cuentas conmigo. Y conmigo. Todos para uno, como siempre. ¿Qué hay que hacer? Como tú me dijiste alguna vez, Velasco, que esto, bien manejado, sería un gran negocio. ¿Sí? Sí. Es por eso que te queremos con nosotros en nuestro equipo. Y aparte de eso, te puedes seguir con el legado de tu padre. Yo les agradezco profundamente que hayan pensado en mí para esto. Pero debo decirles que lamentablemente no cuento con capital para invertir. Bueno, claramente esto fue una pérdida de tiempo. Gracias, Velasco. Velasco, tú eres el mejor ingeniero. Ese es tu capital con nosotros. Es por eso que te queremos a ti. Estábamos pensando de darte el 10%. Y, si nos va bien, como esperamos, le sumaremos un 10% más. No la puedes rechazar, Velasco. No me puedes decir que no. ¿Cuándo comenzamos? Lorenzo está listo para comenzar su gran inversión, pero el riesgo es alto y no tienen experiencia en la industria. Es una buena decisión. En el momento que se lanza Lorenzo Servitje a esta nueva empresa, que era de veras una empresa complicadísima, hay esta peculiaridad de su carácter de sobreponerse al reto, sobreponerse a los riesgos. En México, la gente no está habituada a consumir el pan de caja. Esta tradición llega a Estados Unidos con los colonos europeos, quienes moldean el pan en sus cajas de galletitas y de ahí toma su nombre y su forma rectangular. El pan de caja llega a México. En los años 20, la compañía Pan Ideal y otras fábricas menores empiezan a producirlo de manera artesanal. El hacer una empresa que fuera un negocio propio y que se distinguiera por frescura y por calidad. Decía, eso constituyó mi pasión. Entonces, a partir de los 26 años, si comienza él cuando termina a las 10 de la noche que cierra la tienda, entonces él le dedica dos horas diarias a la planeación. Llegó el momento. Lo que vamos a hacer es abrir a los mejores panes de la ciudad. Los hicimos hace una semana, Velasco, ¿no? Es correcto. Vamos a ver cómo se mantienen. Vamos. Este tiene moho. El mío también. A ver este. Ese también. Todos tienen moho. ¿Qué pasó, Velasco? No podemos salir con esto al mercado. El parafinado no nos está funcionando, Velasco. Necesitamos resolverlo. Por eso tienen tan mala fama este tipo de pan. Llegan podridos a la casa. Necesitamos encontrar el secreto del pan. Vamos a buscar alternativas. Todos los demás tienen este problema. Si nosotros lo resolvemos, seremos los únicos. Lo que yo quiero es que las amas de casa puedan entrar a una tienda, lo vean en el estante y puedan verlo, sentirlo fresco, esponjocito, que se vea bonito. Lo podemos probar con celofán. Con celofán. Esa es una muy buena idea, Velasco. Vamos a ver. Lo metódico en don Lorenzo es un sello identitario y siempre lo fue. Es decir, esta dedicación al trabajo importante y que en ese momento fue decisiva por querer echar a andar. ¡Voy! Vamos. Lorenzo está en la sala. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Mira el pan. Mira el pan. Mira nada más. Ábrelo. Ábrelo, Lorenzo. ¿Cómo lo ves? Huélelo, huélelo. Vamos a probarlo. Pruébalo. No es el pan más rico que has probado en la vida. Las pruebas con celofán tienen éxito. El siguiente paso es elaborar un plan de distribución. De 1944 a 1945 son meses de arduo trabajo. Piden presupuestos, analizan opciones y encargan la maquinaria a los Estados Unidos. Las claves son frescura, servicio y crear demanda. Oye, despierta. José, despierta. Adelante a esa esquina, despierta. En México no existe una distribuidora de pan. El creador del sistema de ventas fue Jaime de Jorba. Aquí he marcado algunos de los recorridos que pueden ser importantes y además hemos encontrado un terreno que puede ser de utilidad. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, en realidad no es demasiado grande. Pueden caber seis o siete camiones, pero como dijimos que íbamos a empezar con una fábrica pequeña quizás podría funcionar. Disculpen, pero un tamaño así no alcanza. Los requerimientos técnicos y la maquinaria necesitan bastante más espacio. ¿Diga? No quiero ser pesimista, pero eso no nos va a alcanzar. Lo único que tenemos de dinero nos alcanza para eso. No nos alcanza para algo más grande. Bueno, podríamos buscar... ¿En los Estados Unidos? ¿Quieren hablar con el ingeniero Velasco? Lorenzo, mira. ¿This is Velasco speaking? Ahí es donde van a abrir la zapatería. Podría anexar. El terreno de al lado es donde están acá. Yo creo que otra posibilidad es el que habíamos visto ahí. ahí sí. Thank you. Thank you for your call, sir. Las dos casas que están aquí. ¿Qué pasó? Era Mr. Taylor de la fábrica de hornos. La maquinaria no estará disponible por algún tiempo. Estados Unidos detuvo la fabricación de artefactos para la industria privada, tocándose de lleno en la bélica. Tenemos que esperar a que termine la guerra. ¿Qué haremos? Rezar. Rezar para que la guerra termine. Lorenzo, ¿estás pensando en parar todo? No podemos parar. ¿Por qué no hablas con mi papá? ¿Con tu papá? ¿Por? Es que se fueron todos tan tristes ayer y mi papá quizá pudiera darte alguna idea o prestarte algo de dinero. Eso nunca me gustó. No, no sé. Pienso que se vería mal. Señora, ¿me permite ver las flores? Sí. Mucho gusto. ¿Qué te parecen para la comida? Están preciosas. Como tú. ¿Dónde las llevamos? Ahí tienes, gracias. Pues no le pidas un favor. Ofrécele un negocio. Aprovecha mismo que vienen a comer. Déjame pensar. Ven. Oye, papá. ¿Sí? Lorenzo quiere hacerte una pregunta por el terreno de Santa María. Claro. Adelante. Necesito comprarle tres mil metros cuadrados. Pues no. Compra diez mil metros cuadrados. Los vas a ocupar. Aquí hay un sello muy bonito que es la confianza, la certeza que tiene su suegro Daniel Montul de decir esta empresa tiene futuro y Lorenzo la va a lograr. Gracias, señor. Gracias. Que ande bien. Son jóvenes, inexpertos y con escaso capital. Todavía no comenzaron y ya tienen una gran deuda a saldar. Pero nada de eso detiene a Lorenzo. Este lugar es perfecto para la maquinaria y el equipo. Hay algo que les quería decir. He estado diciendo los números de cuánto nos va a costar la inversión completa. Y es más alta de lo que pensé. Va a ser un millón de pesos. ya, pero la posibilidad de perder la inversión es muy grande. Yo no quiero perder todo lo que hemos ganado. Yo sé, Jaime, que esto es demasiado riesgoso para todos. pero hoy más que nunca tenemos que ser un equipo. Incluso con la ayuda de tío Jaime y Velasco estamos lejos del número. Yo confío en esto, en este sueño, nuestro sueño. Y más que todo confío en cada uno de ustedes. Bueno, ¿uno para todos o qué? Todos para uno. Tenemos que entrar y pedir 500 mil pesos como si no fuera nada y decirles que nosotros tenemos el otro 50%. Pero a ver, ¿cuánto tenemos? O sea... Tenemos 375 mil pesos, ¿ok? 25 mil debemos del terreno. Y 100 mil más. Eso no es importante, ellos no tienen que saber todos los detalles. La única manera que nos den el dinero es si les decimos que nosotros tenemos la otra mitad. Señoras, ¿es eso o nos conseguimos otro trabajo? Está bien, José, vamos. ¿Qué? ¿Me estás contento? Conseguimos el dinero. Lo que conseguimos fue una deuda de 675 mil pesos. Eso nos viene. Lorenzo, así son los negocios. O apuestas todo o te vas a tu casa. A ver, Lorenzo, vamos a brindar. Vamos. Tengo que ir a casa. Tengo que hacer cuentas. El dinero que les faltaba lo consiguieron pidiéndole al banco un préstamo de 500 mil pesos. Y lo hicieron pues con este principio una constante en don Lorenzo Servitje que es el riesgo controlado. Lorenzo le encarga a un arquitecto amigo de la familia que construya el primer edificio de la futura panificadora. Oye, José. Ya, ven. Por favor. Vamos a armar el organigrama de la empresa. Velasco, como ya sabrás, tú vas a ser el superintendente de producción. Gracias, Lorenzo. Jorba, gerente de ventas. Es un honor. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Bueno, Jaime y yo vamos a ser socios capitalistas porque vamos a mantener nuestros otros trabajos, ¿correcto? Así es. les quería mostrar algo. He estado haciendo los cálculos. Los costos de lo que va a ser la materia prima, mantener los vehículos, la maquinaria, impuestos y por sobre todo la publicidad. A ver, a ver, veamos. Luz, gas, combustible. ¿No se le ha escapado calcular nada, señor Manda Más? Díganos. Espero que no. Pero necesitamos definir un tema más. La fecha de apertura. Yo creo que puede ser diciembre. es el mejor mes de ventas de la pastelería. Exactamente. Y puede serlo para esto también. Pues que sea diciembre. ¿O qué? En diciembre de 1945 abre sus puertas la única, la inigualable, la que tiene el mejor pan de todo el mundo. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo estás, Jaime? Pásate. Siéntate si quieres. Tengo una idea que puede ser muy buena, Lorenzo. Aquí conseguí un manual de refresqueros. Ellos hacen lo mismo que podríamos hacer nosotros. Yo pienso que nosotros deberíamos poder vender nuestro pan en los locales donde la gente suele ir a comprar algo. Así cuando la señora vaya a buscar los refrescos para su familia, verá los panes y se los llevará. Es una muy buena idea, Jolba. Muy buena idea. Este es el mapa. Solo necesitamos definir los puntos de venta. Exactamente. Lorenzo, te buscan a la cocina. Eh, sí, gracias, Roberto. Ahí bajo. Eh, Roberto, ven. Jaime, aquí mi hermano me está ayudando con pequeñas cosas de negocio y quiere trabajar. no sería mala idea de que fuera contigo para que aprenda un poco de ventas con alguien de experiencia. Parece perfecto. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Hoy mismo? Sí, señor. Eh, Jaime, excelente idea. Hicimos un patrullamiento en la ciudad y tomamos 450 clientes. Ni una sola panadería no los compraba. tiendas, abarrotitos, etcétera. La complejidad de este nuevo proyecto tenía que ver primero que nada con el desconocimiento de este producto del pan de caja en México. Y no solo esto, sino empezar a ver de qué manera se anunciaba que ya iba a llegar este producto para sembrar la expectativa. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Conseguí nuestro primer camión! Esa cosa, es una ambulancia. A ver, joven, tienes que aprender de visión. No mires lo que es, mira lo que será. Vamos a adaptarla y acondicionarla. ¿Qué tal? ¿Una pintadita? ¿Una arregladita? Detallitos chiquitos, como nuevo. Mata, necesitamos más camiones. Lorenzo tiene un ambicioso plan para surtir la mayor cantidad de puntos de venta de la ciudad. Ahorita viene lo más importante. Necesitamos algo que nos va a marcar para siempre. La imagen y el nombre. Yo tengo una lista de nombres en los que he estado pensando en estos días. A ver, ¿qué les parece? Superpan Sambo. Superpan Margarita. Muy femenino. Tengo más. Superpan Lirio. Es como griego. Superpan Bimbo. Me gusta ese. Está lindo. Superpan Bimbo. A mí también. En Italia le dicen bimbo a los niños a breviatura de bambino, bambino, bimbo. Me gusta. Suena bonito y es como pegajoso. No, a mí también me gusta. Me agrada. Me agrada mucho. Ahora necesitamos el dibujo. Tiene que ser algo pegajoso, algo que se identifiquen, que los niños quieran, que las mamás les guste, algo como un panadero, un... Oigan, ayer Linda me envió una postal. Miren el dibujo. A ver. Míralo. Está adorable. Mira, Anita. Ay, qué bonito. Mira, qué bello dibujo. Oigan, Anita, tú sabes dibujar muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Por qué no nos haces un bosquejo? Si quieres, por favor. De verdad. Estaría bien, ¿eh? Claro. Ya mismo traigo papelitos. Lo que es sorprendente en esta cuestión del marketing es que, pues, no se estudiaba eso en México. A ver. Es buena idea. A ver, ¿qué les parece? A ver, Anita. Me gusta mucho. Muy bien, Anita. Vamos a hacer un brindis. Por vivo. Sí, lo cito. Papá, ¿qué haces aquí? Yo me encuentro bien y tengo que venir a trabajar. ¿Cómo se debe, Lorenzo? ¿Le has ayudado a tu madre? Sí. ¿Eh? Decálogo para los vendedores. No fumar frente a los clientes. Visitarlos todos los días. Ser puntuales. Tener el cabello corto. Afeitarse todos los días. Y estar siempre limpios de ropa y zapatos. ¿Sabes qué, Lorenzo? Manualito deberíamos llamarte a ti. Todo lo que quieres resolver con manuales. Jaime. Estoy un poco preocupado. Han llegado las máquinas. Estamos a poco más de un mes de abrir las puertas. Pues entonces, volvamos a escribirle a las fábricas. Ya les escribí la semana pasada. Espero mañana en la mañana volver a escribirle y saber si contestan. Lorenzo y sus socios consuman todos los preparativos para lanzar su panificadora Bimbo. Ya tenemos los camiones, los choferes, la planta. Solo falta la maquinaria de Estados Unidos. Y sin eso, no vamos a tener una fábrica que abrir. Buenos días, señor. Buenos días. Lorenzo. Lorenzo. ¿Qué pasó, Lorenzo? Ya llegó. El horno ya llegó. Ya... Llegó la maquinaria a tiempo. Al día siguiente, se cerraron las fronteras. Hoy es un día muy especial. Les quería contar algo. Gracias a nuestra educación social cristiana, nosotros no tenemos una visión instrumental de las personas. Aquí no van a ser llamados trabajadores, mano de obra, empleados. Todos ustedes van a ser colaboradores. Nuestra empresa será tan grande como nuestra gente. Ustedes, aquí, van a ser tratados con respeto, con justicia, con confianza y especialmente con afecto. Pero, eso no quiere decir que vamos a tener la manga ancha. Cualquier persona que no esté dentro de nuestro criterio será apartada de ella. nos quedan muchísimos días de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. A todos, me incluyo. Hoy, todos ustedes pertenecen a un gran sueño, a una gran ilusión. Todos estamos en el mismo barco y juntos vamos a zarpar. Bienvenidos a Bimbo. en transbordadores improvisados, repartidores de periódicos y hasta por caminos de tierra buscan la manera de distribuir los panes de Bimbo. En poco tiempo logran que su pan llegue a todo el país. Trabajo, austeridad, reinversión continua y asumir riesgos con cálculo. Esas son las claves de un negocio exitoso. Lorenzo, disculpa. Alfonso, pasa. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Pasó algo? Necesito que hablemos. Por supuesto. puerta siempre está abierta para ti. Ya lo sabes, Alfonso. Me voy de Bimbo. Voy a abrir mi propia panificadora en Monterrey. Velasco, somos amigos. Somos socios. Lo sé, lo sé, Lorenzo, pero tú más que nadie me ha enseñado que en los negocios hay oportunidades. Esta es mi oportunidad. Mi padre siempre soñó con una panificadora familiar que llevara su nombre, pero la perdimos. Mis hijos sueñan con eso y cargan con ese peso. Han venido a verme para pedirme una oportunidad, ellos, mis hijos. es el momento de construir su sueño. Sus sueños. Y los nuestros. Lorenzo, es el sueño de mi padre. Si te vas, no hay vuelta atrás. Este es un camino sin retorno. Lo sé, amigo, pero la sangre es más espesa que el agua. La sangre. Muchas gracias. Velasco abre su propia fábrica y comienza con buenas ventas. No podemos seguir trabajando con una sola línea de producción. Nos estamos retrasando demasiado. Se siente demasiado la ausencia de Velasco. No sé qué hacer. Lorenzo, he revisado los números. La situación está muy complicada. Acabo de hablar con Monterrey y la competencia de Panrey es brutal. Estamos teniendo pérdidas. En sus primeros años, la nueva planta de Bimbo del Norte acumula pérdidas por la brutal competencia que mantiene con Panificadora Mexicana, la empresa de Velasco. Roberto, estamos en Rojos en Monterrey. No está funcionando. Tienes que dejarme preocuparte. Todo el tiempo estás aquí encerrado viendo tus números. Ya no puedo verte así. Yo mismo me voy a encargar de la planta en Monterrey. Tranquilo, despreocúpate. No creo que sea una solución. Pues yo sí. Vamos a empezar abriendo productos nuevos, propios. Inténtalo, pues. Y deja de preocuparte. Bimbo continúa lanzando nuevos productos. Innova constantemente en su oferta. Roberto comienza a tener buenos resultados en Monterrey, pero es una dura batalla para ambos competidores. Disculpe, señor. Lo está esperando el ingeniero Velasco en su oficina. ¿Velasco? Sí. Me has dado una dura batalla, Velasco. Muy dura. Necesito... Necesito que me compren la panificadora. Si tuviera otra alternativa, no estaría aquí. Créeme que no es fácil venir por esto. El negocio no funcionó como yo esperaba. Déjame pensarlo. Tengo unos días. Tengo que ver números, tus libros, ya lo sabes. Sí, cuenta con eso. Tengo una semana y media. Muchas gracias, Lorenzo. Bimbo adquiere pan rey, pero la batalla los dejó heridos. Llevaría tiempo para que Bimbo del Norte recupere sus números. Bimbo continúa creciendo en todo México. Cuenta con cuatro fábricas en Monterrey, Guadalajara, México y Marinela en la Ciudad de México. Temo que nuestra gran expansión nos pueda traer algunos problemas. Ya no es tan fácil estar pendiente de todo. Y es por eso que he decidido crear esta oficina que se llamará Central Impulsora. Lo que vamos a hacer es estandarizar nuestras normas y políticas. Cada una de las plantas va a tener que respetar este régimen. Esa será la Biblia de tus manualitos, Lorenzo. Algo así, Corba. El otro tema es... he decidido dejar la gerencia. ¿Dejar la gerencia? ¿Y quién crees que podría reemplazarte? Roberto. ¿Estás seguro? Claro que sí. Aparte, quiero hacer otras cosas. No sé, quizá comenzar a escribir otra vez. Lo que siempre has querido hacer. Los dejo con su nuevo director. Felicidades, Roberto. Muchas gracias. Tío. Muchas gracias. Roberto. Muy gracias. Gracias. Antes de empezar, ¿tienes algún consejo que me puedas dar, hermano mayor? Siempre sigue con grandes ilusiones. Pero soluciones prácticas. creer es crear, Roberto. ¿Qué haces, abuelito, Lorenzo? Estoy trabajando. ¿Por qué? Bimbo daría un salto exponencial hacia el mundo. Establecía plantas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos. El pan de bimbo con Daniel Servitie como director general, llega a China y se encuentra en 22 países y tres continentes. olor. Norueño, El provecho